Se trata de los detenidos Pedro Paulino Guzmán, Francisco Upia, Videlqui Vicente Sánchez y Luis Manuel Acevedo. Los apresados se declararon inocentes. Upia dijo que no estaba presente cuando ocurrió el linchamiento del presunto delincuente Germes Jiménez Martínez, de 18 años. Aunque yo no estuve presente cuando eso, porque cuando dijeron que agarraron el motor, yo estaba en Villa España. Bueno, pero ustedes, la prensa y tanto la autoridad de que tomen cartas en el asunto también, que nada más no vean lo malo, que vean lo bueno. Acevedo dijo que no participó en el horrendo acto del linchamiento y que fue despojado del motor por la víctima antes de que fuera ultimado y que transportaba dos niñas, una de ellas su sobrina, a un centro escolar. Me a pie del motor y me fui. De ahí ellos me dejan el celular, llamé a los compañeros y ya la comunidad andaba atrás de los ladrones. En el conocimiento de la medida de coerción fueron representados por la abogada de oficio que rehusó expresarse sobre el expediente, pero el Ministerio Público en la persona de Danilo Holguín habló de que tienen pruebas contra los detenidos. Bueno, hay pruebas testimoniales, pruebas video, que todo el mundo lo sabe por las diferentes redes sociales, que no es una prueba en sí, pero sí es una vía por la cual el Ministerio Público utiliza para la investigación propiamente dicha. Mientras se conocía la medida, al frente de la fiscalía estaban familiares de los apresados y miembros de la comunidad de Licey en Villa Mella, pidiendo su libertad. Una banda que hay en un sector llamado El Cercadillo, a la vera de allá, una banda. Eran tres que estaban atracando y la comunidad agarramos un solo nada más. Estamos cansados las mujeres ya, las niñas no pueden ir a la escuela ni los niños. No podemos dejar la casa en un segundo abierta porque nos rompen los candados, nos violan las niñas y también a los esposos les quitan los motores. Ernesto Trinidad, uno más uno.